Trabajadores CAS realizaron un plantón en la Plaza Mayor de Trujillo. El pasado martes el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por mayoría la Ley 31.1.31 que disponía la incorporación de los trabajadores con contrato administrativo de servicios CAS a los regímenes laborales 276 y 728. El congresista liberteño Juan Burgo se sumó a este plantón y señaló que existe discriminación pues se suprime los derechos de los trabajadores. Ellos se elevaron pues ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de los derechos de los trabajadores. Aparentemente ellos están salvaguardando al Estado, pero realmente ellos son el Estado. Acá tenemos los trabajadores CAS que son parte del Estado y que sobre todo y que se les está conculcando sus derechos, que ellos no pueden ser pues discriminados. Ellos cumplen y realizan las mismas funciones que realizan los trabajadores nombrados o contratados bajo 728 o 276. señalaron que son 14 años de medidas antilaborales de los regímenes pasados, por lo que optarán por nuevas medidas. Vamos a luchar por la estabilidad laboral de ellos, en primer lugar para apoyar ese artículo número 4 que no ha sido declarado anticonstitucional y vamos a presentar las siguientes medidas y sobre todo que ya tenemos otros proyectos ya que buscan conquistar en forma independiente algunos derechos para ellos, por ejemplo la CTS para todos los trabajadores CAS que ya lo hemos presentado en el Congreso de la República. Lleva nuestra preocupación a través del Congreso, posiblemente un nuevo proyecto de ley y seguimos nosotros en la lucha o en las calles. Los trabajadores se mostraron indignados con este fallo del Tribunal Constitucional por lo que esperan un nuevo proyecto de ley, pues seguirán firmes en su lucha.